¡Gracias! Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Nayib García, secretaria de la Convención. Sean todos bienvenidos a nuestro sexto ciclo de conferencias preliminares, Cartagena 2021. En esta oportunidad, en coordinación con nuestra vicepresidencia por Argentina, a cargo de Jorge Madona, en homenaje al ilustre numismático Fernando Chao, que en paz descanse. Para dar inicio a nuestro cronograma, empezaremos con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Andrés Felipe Cortázar. Buenas noches para todos, queridos amigos. Una vez más, es un gusto para nosotros, para la organización de Cartagena 2021, contar con su asistencia. Hoy es una noche muy especial, ya que vamos a rendir homenaje a un gran amigo, a un gran numismático. Y bueno, para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir con él, este homenaje es más que merecido. Y bueno, nuevamente agradeciendo, como siempre, la participación de todos ustedes. Y el día de hoy quiero también compartir que estamos a punto de cerrar nuestros patrocinadores base, que básicamente hasta el sábado tenemos abierta la convocatoria. Como pueden ver en pantalla, hemos logrado una base de patrocinadores muy importante que le están dando un gran soporte y un gran apoyo a nuestro evento. Tenemos, como lo pueden ver, a las más destacadas empresas numismáticas haciendo parte y uniéndose a este esfuerzo conjunto para lograr que nuestro encuentro continental sea de la mejor calidad. Y cada vez estoy seguro que va a ser más robusto y más importante, de tal manera que podamos dejar un legado para la humanidad con esta noble ciencia que es la que nos reúne y que esta gran familia numismática cada vez crezca y se fortalezca más. Sin más preámbulos, Nayib, puedes continuar con el programa. Bueno, seguimos con las palabras de bienvenida a cargo de nuestro vicepresidente por Argentina, Jorge Madón. Muchas gracias por la presencia, por su tiempo que nos dedican. Bueno, finalmente nos corresponde a Argentina y como era muy merecido, hemos decidido hacerlo en homenaje a Fernando Chau. Fernando Chau, un ilustre numismático que requería o merecía un reconocimiento, no solamente en Argentina nacional, sino también internacional por todos sus grandes estudios que hizo en muchísimas temáticas que ya vamos a ver más adelante en nuestra conferencia y por el gran esmero que también puso para participar y estar presente en las dos convenciones anteriores, tanto en Potosí 2016 como en Arequipa 2018 y bueno, también por eso hoy está aquí la memoria de nuestro gran amigo Fernando. Hoy vamos a descubrir, más adelante le voy a ceder la palabra a dos personas que fueron grandes amigos y compañeros de Fernando. Hoy vamos a descubrir no solamente el Fernando científico, sino el Fernando amigo, compañero y gran persona que es lo que fue. Sin más, ya le voy a dejar la palabra a los amigos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para un pequeño videito y que entiendan por qué el homenaje a Fernando en esta oportunidad. Bueno, aquí comienza con Fernando en el Cerro de Potosí en el año 2016. Le voy a ir comentando un poquito. Esta es la presentación de Fernando en Tucumán del libro de las monedas de emergencia con sus colegas en San Francisco en las jornadas nacionales, no podía faltar, por supuesto, en su última expedición con Mariano Cohen en La Rioja, en Anguinán. Y aquí ya pasamos a Potosí 2016, con la comisión más numerosa del exterior, que es de la Argentina, por supuesto, con Eduardo de Arllán en las calles potosinas. La presentación del libro de monedas de emergencia también, que la realizó en Potosí. Tuvimos el honor que nos presentara Fernando en nuestra conferencia, con Jorge Proctor también, paseando. Y también se calzó el traje de minero y el casco y las luces para entrar a la mina del Cerro Rico con todo el contingente argentino. Y, por supuesto, aquí pasamos a Arequipa en la presentación de su trabajo acerca de las medallas entregadas a los indios. y finaliza con Fernando en el homenaje que Arequipa 2018 le hiciera a Emilio Paoletti, en la cual participó la familia de Emilio. Estuvo Federico y Clara y, a su vez, Fernando participó activamente en el homenaje a su gran amigo Emilio también. Bueno, quería presentarles el porqué del homenaje aquí en esta oportunidad y ya con esto termino y doy avance a los próximos. Gracias. Quería agradecer especialmente a Mercedes, hija de Fernando, que aceptó la invitación de estar presente y, bueno, espero que se lleve aquí un hermoso recuerdo también. Muchísimas gracias y, bueno, lo que vi en fotos y, además, pensaba también estuvo mi hijo, Javier, ahí en Potosí, en Perú, que fue un viaje increíble, increíble realmente. De los viajes que hacía con sus nietos fue el último gran viaje que hizo y lo compartí con muchos de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro vicepresidente Jorge Madona. Continuamos entonces con el homenaje al señor Fernando Chao de parte de Eduardo Darchi. Buenas noches, buenas noches, Mercedes. Qué gusto de verte. Me han pedido unas palabras recordando a tu padre y agradezco mucho a todo el grupo de amigos que me lo han pedido porque tuvimos una amistad que ya voy a relatarla en unos minutos. Hay personas a las que parece haberlas uno conocido desde siempre. Así me ocurrió con Fernando Chao. En el 2009, nuestro maestro Arnaldo Cunetti me escribió para tentarme a participar en el concurso numismático de Feinima con algún tema de mi especialidad. Presenté un trabajo sobre la seca inicial de Lima y el jurado tuvo la amabilidad de declararlo ganador. Esto motivó mi viaje a Buenos Aires y de allí a Tandil a recibir el premio y fue en esa oportunidad cuando conocí a Fernando. Mi esposa, que me había acompañado a Buenos Aires, sabiamente se escapó a Montevideo a visitar a una amiga y así no tener que soplarse las conferencias sobre monedas y medallas. Pero a su regreso fuimos invitados por Fernando y Cecilia a la casa de su hija Mercedes a comer. Ya entonces había nacido la amistad entre Fernando y yo. Creo que fue común encontrar un alma gemela. Aparte de los intereses de investigación numismática que nos unían, había una cierta complicidad entre nuestra visión del mundo y de la vida. Habíamos sido ambos bendecidos con vidas agradables, con excelentes padres, cónyuges, hijos y nietos. Habíamos hecho prácticamente todo lo que nos había dado la gana, un poco al estilo de la canción de Frank Sinatra, y comenzábamos la última etapa con esa idea clara de los romanos, carpe diem, vive el día. Y claro, no solo vivirlo, sino gozarlo al máximo. Compartíamos además, y creo que eso fue lo que más nos unió desde el primer momento, una visión poco solemne del mundo. Quizás por las experiencias vividas, sabiendo que ya a estas alturas no lo cambiaríamos como habíamos soñado en la juventud, coincidíamos en visiones sarcásticas de algunas cosas, los que nos hacían reír mucho. Lo que más lamento después de su partida tan pronto, es no haberlo conocido antes. Fue una amistad que duró solo una década, pero en la que compartimos tiempos en Buenos Aires, Tandil, Potosí, Arequipa y Lima. Había mucha ilusión con esa reunión de Cartagena, aunque de no haber sido por la peste, habíamos planeado también una visita mía a Rosario en el 2020. Potosí fue una fiesta, y probablemente la apoteosis de cualquier numismático latinoamericano, y como ya he apuntado por alguna parte, la pasamos de maravillas. Entre otras cosas, gozando del justo y permanente homenaje con el que se destacó la importancia de nuestro amigo Arnaldo Cunieti. Pero además, Potosí estuvo lleno de anécdotas, de toda índole, desde el colega muy joven que llegó tarde en la noche y se zampó, a pesar de nuestra recomendación de viejos que considerase la altura y la dificultad para digerir, un lomo a la pimienta con papas fritas que se veía maravilloso y que pagó al día siguiente perdiéndose buena parte de las actividades. A nivel personal, puedo comenzar con el viaje en taxi a la tierra de nunca jamás, porque jamás llegamos, y luego de unos sustos y de sentirnos perdidos, pedimos regresar al hotel. La caminata de la seca al teatro, flanqueado por policías, donde Fernando me confesó no haber estado en nada así desde que los policías lo sacaron a palos de la toma de la universidad. y la historia escuchada tantas veces de nuestro intento de fugar de un bello espectáculo musical al aire libre con un frío que calaba los huesos. Decidimos escaparnos y regresar al calor del hotel, pero en la puerta encontramos al alcalde, que al saber de nuestro frío hizo que sus guapas acompañantes nos sirviesen café caliente y amablemente nos escoltó de regreso a nuestras butacas. Sí, Potosí fue una fiesta. Terminada la reunión en las alturas, quedamos convencidos que la siguiente sería en el Perú y seleccionamos la ciudad de Arequipa. Sin embargo, como preparación al encuentro de 2018 y para ir abriendo el camino, programamos unas conferencias con la municipalidad de Arequipa a las que se apuntó Fernando. Eran tres conferencias. Habría César Corrales sobre las posibilidades de turismo numismático en la ciudad blanca. Seguía yo con la historia de la moneda de Arequipa y cerraba el evento Fernando con una charla magistral sobre los museos numismáticos. Las conferencias en un enorme auditorio de la municipalidad en la plaza principal tuvo una nutrida concurrencia al final de la cual hubo muchas preguntas los que nos dejó muy contentos. Fernando ahí vino en esa oportunidad con su nieto Javier que participó encantado en las actividades. Cuando los productores de Pisco arequipeño se enteraron de mi visita a la ciudad, me comprometieron a dar una conferencia en el Museo del Pisco y a una cena con Cata esa misma noche. Fernando asistió con mucha paciencia a la charla sobre el Pisco en un bello patio de sillar como son las construcciones de esa ciudad. Pero la confirmación de la cena Cata no llegó en ningún momento por lo que decidimos ir a comer a un restaurante que queda en los techos de la plaza de armas al lado de la catedral. La gastronomía arequipeña es una de las más destacadas del país y en ese lugar son maestros en los platos locales. Pero lo que la ASDO hace especial es la vista y la imaginación de los propietarios de entregar a los comensales unos ponchos de colores para defenderse del viento frío que salió en una foto que estábamos ahí. Cuando estábamos en lo mejor de los brindis y por llegar al primer plato recibió una llamada de los pisqueros para avisar que nos estaban esperando en el comedor del hotel que en el siglo XIX fue la casa de moneda. Hubo que resolver el asunto al estilo de San Martín de Porres que tenía el don de la ubicuidad es decir estar en dos sitios al mismo tiempo. Anuncié que estábamos en camino terminé la entrada en los techos de la plaza y mientras Fernando Javier y César terminaban su cena yo atravesé el raudo a las pocas cuadras hasta el hotel y los entretuve con un poco de charla mientras llegaba el resto de la trupé. Afortunadamente no hubo que forzar el buche porque además de unos bocaditos la reunión se concentró en la cata de algunos piscos de los varios valles arequipeños y una deliciosa tertulia con los productores algunos amigos viejos y otros recién conocidos en la que Fernando pudo aportar mucho por su experiencia internacional. Meses después estábamos con Fernando nuevamente en Arequipa no sin antes pasar un par de días en Lima visitando la ciudad donde el director de la Casa de Moneda nos recibió a los asistentes al segundo congreso con una visita a la seca y posterior cóctel en el Museo de Monedas adjunto. Temprano en la mañana siguiente viajamos a la ciudad blanca y luego de dejar nuestras maletas nos reunimos a almorzar y comenzar las actividades. Las conferencias se desarrollaron en la Casa de Arróspide que fuera de mis antepasados por una gentileza de la Universidad de San Agustín la actual propietaria que la ha restaurado y convertido en un centro cultural para eventos. Fueron tres días intensos con conferencias simultáneas almuerzos y cenas espectaculares degustando los platos arequipeños como los rocotos rellenos la ocopa y un helado maravilloso que llaman queso helado pero que de queso no tiene nada. Las actividades terminaron declarando que la próxima reunión sería en Cartagena de Indias en Colombia dos años después. En el 2019 regresó Fernando a Lima para conocerla más a fondo y pudimos recorrer el centro de la ciudad los museos en especial en la historia en el que están los objetos relacionados a la independencia. También fuimos una mañana a visitar el castillo de Real Felipe tan importante para bien y para mal en la guerra de independencia y donde además de las torres y vistas del puerto del Callao se puede ver una excelente colección de armas y uniformes de la etapa cien más san martiniana. Pasamos luego a almorzar al restaurante bolivariano en una sección histórica de la ciudad donde gozamos unos pisco saubers y de allí a un centro comercial a cumplir con la familia comprando regalos para los hijos y nietos. Terminamos el día en casa donde Leticia nos esperaba con una buena comida muy peruana y vinos locales acompañados de los comentarios de la visita y el interrogatorio de Leticia sobre hijos y sobre todo nietos tema que a estas edades y en especial para las señoras toma un interés primordial. Después de la cena fuimos al aeropuerto y nos despedimos convencidos de vernos en Rosario y en Cartagena. Gracias. Gracias, gracias. Acá tenemos el testigo creció un poquito el pequeño ¿cómo era que te decía? El niño que le decían el niño el niño que tuvimos que volar desde los techos y ver el espectáculo del pisco fue todo un espectáculo que recordará mi niño por lo moderado por lo bien puesto porque ahí no hubo era gente muy seria en realidad Javier muchas gracias Eduardo por tus palabras y los hermosos recuerdos dando continuación a nuestro programa seguimos con las palabras del señor Mariano Cohen queridos amigos numismáticos hoy estamos reunidos para homenajear al último de los próceres numismáticos de la Argentina valga la redundancia en estos últimos cinco años han ido yéndose los más grandes investigadores que esta tierra haya dado empezando por el entrañable maestro y guía espiritual que nos llevó a fundar el Instituto IFINRA el querido Emilio Paoletti a pocos meses de su partida tuvimos la triste noticia del fallecimiento de Roberto Díaz en Sal luego Arnaldo Cuñete y Ferrando y a fines de 2019 Héctor Carlos Jansson en estuvimos el inmenso honor de compartir amistad y conocimientos con todos ellos quedamos consternados pero teníamos el consuelo de que el nexo que unía ambas generaciones seguía con nosotros y podíamos consultarlo cada día eso le provocaba mucha alegría además de lo sorprendido que estaba por la repercusión internacional que solían tener sus trabajos en nuestro blog hoy recuerdo perfectamente su emoción cuando después de publicar un trabajo maravilloso medallas de paz y de reconocimiento a la fidelidad del rey de España a los indios americanos una persona escribió desde España comentando que tenía una pieza que él no conocía cuando llevaba décadas investigando el tema nos hizo llegar imágenes y allí en más Fernando siempre decía algo así como este nuevo trabajo pueden publicarlo impreso en el anuario pero por favor sí o sí tiene que estar en el blog no sé bien de qué se trata pero la repercusión no tiene igual el 2020 lo encontró superactivo en ese sentido renovando viejos artículos que solíamos comentar le habían quedando algo olvidados en un gesto inolvidable en el año del bicentenario de Manuel Belgrano me ofreció escribir en coautoría un trabajo muy esclarecedor con gran cantidad de datos y piezas inéditas 1813 medallas premios y distintivos de Belgrano en Potosí también conociendo mi devoción por las monedas riojanas revisó y republicó un gran trabajo de investigación de 1988 sobre los medios reales de la Confederación Argentina mi querido amigo Luciano les hablará de todo esto y más pero aquí quiero resaltar la parte humana Fernando fue uno de los seres humanos más entrañables sinceros inteligentes apasionados generoso y amigo de sus amigos que conocí otro grandísimo numismático gran amigo en común Alberto Cocoderman fallecido hace ya 15 años a quien nos acercó ya que aunque nos conocíamos de antes no nos habíamos frecuentado mucho luego de su partida Fernando solía visitarme cada vez que venía a Buenos Aires una vez al mes pero lo que sin lugar a dudas cambió la historia de nuestra relación fue mi decisión por empezar a investigar misterios de la numismática argentina no estoy seguro cómo empezó todo pero seguro tuvo mucho que ver en 2013 buscaba algún tema puntual para comenzar y siempre escuchaba al maestro Emilio Pabletti en sus charlas preguntarse por el famoso cuartillo de Rondón pieza de la cual hablaremos más tarde un día en que juntos me visitaron les comenté mi nueva teoría que me miraron sorprendidos y partieron hacia su tradicional almuerzo mensual por lo visto tocaron el tema ya que esa misma tarde me invitaron a participar de un proyecto suyo de larga data que con el tiempo sería el libro que se presentó finalmente en agosto de 2016 en Tucumán durante las jornadas numismáticas del bicentenario de nuestra independencia monedas argentinas de emergencia 1815-1823 el famoso libro conocido como de los mosqueteros el periodo previo al libro nos unió mucho fuimos dos veces a Chilecito y sus alrededores en La Rioja y descubrimos muchos datos nuevos nuestra amistad llegó a tal punto que durante dos veranos consecutivos pasamos las vacaciones en familia en su lugar en el mundo Laropava al sur de Brasil marido padre y abuelo ejemplar de nueve maravillosos nietos veo a varios por ahí un libro abierto en su plenitud física y mental nos dejó en enero no tienen idea cuánto lo extrañamos cada vez que aparece una pieza de las cuales solíamos consultarlo y hablar con él a diario una en particular estoy seguro que lo hubiera subyugado tiene que ver con el trabajo que compartimos el año pasado y esperamos presentarla pronto en sociedad querido amigo esperamos algún día poder estar a la altura de tu legado y honrarte con nuevos trabajos y nuevas investigaciones sabemos que eso era lo que más te gustaba y que desde donde estés nos estarás apoyando con tu ejemplo como siempre pedías alzamos nuestras copas a tu salud un abrazo eterno y grindis con una copa de vino como él siempre pedís muchas gracias Mariano muy emotivo tus palabras lo sentíamos así y lo extrañamos lo extrañamos mucho 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 bueno dando continuación a nuestro programa seguimos con la lectura del perfil del señor Luciano Pesano el señor Luciano es socio y expresidente del centro filatélico y numismático de San Francisco miembro fundador del IFINRA vicepresidente de la FEMIMA ganador del premio Numisma Progres 2020 autor de las primeras monedas patrias y los orígenes del escudo nacional y de numerosos artículos y trabajos de investigación numismática continuamos entonces con la conferencia del señor Luciano con la biografía numismática del señor Fernando Chao muchas gracias buenas noches queridos amigos es un gran honor y un placer poder estar aquí compartiendo algunas reflexiones sobre un tópico tan importante en este homenaje que le hacemos al querido Fernando y cuando me invitan a hablar de la biografía numismática de Fernando una tarea que nos pusimos a repasar inmediatamente después de su partida se me planteó un desafío y no solamente el desafío de poder acercarnos a lo que fue la titánica tarea llevada a cabo durante más de 50 años y que cubre más de 150 títulos que por supuesto no tenemos tiempo de explorarlos en totalidad sino por la increíble variedad que la obra de Fernando tuvo en el ámbito de la numismática argentina y latinoamericana cuando nosotros a veces pensamos en algunos de nuestros maestros por ejemplo el recordado Emilio Paoletti lo podemos ubicar fácilmente con las monedas macupinas de Potosí más allá de que su obra se expande por otras áreas Fernando era imposible de encasillar en algún tema vamos a ver en este breve recorrido por su obra que no hay prácticamente tema de la numismática argentina que no haya cubierto con sus trabajos con sus libros con sus conferencias y cada uno de estos trabajos que realizó cada una de sus obras la realizó con el mismo espíritu docente y con la misma exhaustividad de investigador pero si hay dos ideas que me gustaría que quedaran en esta noche recordando al maestro es por un lado esta enorme variedad temática con una notable preferencia por aquellos temas o aspectos de temas que no habían sido tratados con anterioridad y por otro lado el valor agregado que tienen muchas de sus obras un valor que trasciende el mero contenido estrictamente numismático y ya veremos cómo se manifiesta este valor agregado estas pinceladas que vamos a dar de la bibliografía numismática de Fernando tienen un componente extra una dificultad mayor para quien les habla porque el propio Fernando era un especialista en bibliografía numismática eso lo demostró varias veces compilando muchos trabajos durante las pasadas décadas y colaborando con distintas publicaciones que recopilaban bibliografía numismática y Fernando lo realizó con paciencia y con la misma exhaustividad con la que realizaba sus investigaciones numismáticas contribuyendo así de una manera muy importante a la difusión y al conocimiento de nuestra ciencia y también lo demostró el año pasado en la última de sus conferencias como parte del ciclo de bibliografía numismática que organizó el IFINRA y en la conferencia de clausura de las 40 jornadas nacionales de numismática y medallística cuando habló de la bibliografía medallística argentina centrándose en particular en las primeras obras que en algunas son muy raras y que él como buen bibliófilo también coleccionaba por eso que no es fácil poder continuar sus pasos sobre todo él que nos decía y en los últimos años nos alentaba mucho sobre la necesidad de actualizar esa gran obra de la bibliografía numismática de Jorge Ferraz y una obra que ya tiene casi 50 años y que sería importante poder continuar actualizando y creemos que estos breves esfuerzos de ubicar la bibliografía por autor al menos nos pueden apuntar en ese sentido como el mismo Fernando de los pedidos esta breve exposición se va a organizar en tres grandes áreas como podemos dividir a la numismática en las obras sobre monedas las obras sobre billetes y las obras sobre medallas porque insisto la variedad temática de la obra de Fernando Chao es inmensa con relación a las obras sobre monedas cubrió todos los periodos de la amonedación argentina desde la amonedación colonial hasta lo que nosotros conocemos como amonedación nacional es decir las monedas apuñadas a partir de la ley de unificación monetaria en 1881 incluyendo monedas muy modernas y es tan amplio el periodo que cubrió que escribió un trabajo por ejemplo acerca del peso ensayado hispanoamericano analizando una pieza fragmento de plata sellada que él atribuyó seguramente a Lima o a Potosí durante el reinado de Felipe II continuando y abrevando el famoso trabajo de Humberto Burcio sobre el texto corriente también avanzando más en la amonedación colonial dejó expuesta su opinión en un artículo titulado reflexiones sobre el tema de los redondos o galanos y piezas de corazón en una breve polémica que se había suscitado en esa gran obra que son los poderos de numismática y ciencias históricas que dirigía el maestro Arnaldo Cuñetti Arnaldo tenía una postura muy minoritaria respecto de los galanos que él decía que se habían acuñado para el pago de obligaciones exteriores de la corona española que no era compartido prácticamente por ningún autor y el propio Fernando no lo compartía y Arnaldo decide publicar esa opinión discrepante en los cuadernos como una manera de enriquecer el debate sobre esas piezas esto varios años antes de que nuestro amigo Glenn Murray publicara su obra donde por primera vez da a conocer cantidades acuñadas en galanos confirmando en cierta medida varias de las ideas que el propio Fernando había planteado en el año 2003 en ese artículo un trabajo que forma parte de un esfuerzo colectivo que es muy importante en materia de la monedación potosina es el estudio de cuatro piezas de ocho reales potosinos de 1791 1810 1811 y 1812 piezas apócrifas particularmente son muy famosas las piezas de 1810 1811 y 1812 han tenido una larga historia y han pasado de manos de importantes coleccionistas pero nunca se había hecho un estudio serio en un momento se había especulado con que eran monedas que se habían acuñado para completar colecciones oficiales nosotros sabemos que las monedas con el gusto de Carlos IV habían quedado congeladas con la fecha de 1808 y se habían acuñado con esa fecha durante 1810 1811 y 1812 sin embargo aparecieron algunas piezas con esta fecha y gracias a estudios que se hicieron en la ciudad de Rosario estudios que el propio Fernando junto con un grupo de autores llevaron a cabo se pudo confirmar que esas piezas eran efectivamente monedas auténticas pero que se había adulterado la fe en algunos casos el último dígito y en algún otro caso los dos últimos días ese trabajo fue publicado junto con la historia de las piezas y junto con un importantísimo aporte de investigación histórica del maestro cuñeti por primera vez en el boletín del círculo numismático de Rosario en 1977 pero dada su importancia se republicó en los cuadernos de numismática número 73 y el conjunto muestra un gran ejemplo de colaboración entre numismáticos y un aporte significativo que trajo luz y definitivamente la verdad respecto de esas piezas por lo que podemos hablar de las monedas argentinas las monedas patrias consitaron su atención en particular en lo que respecta a las contramarcas chilenas escribe un artículo poco tiempo después del fallecimiento de Coco Derman respecto de la importancia del aporte de Coco Derman a las contramarcas al estudio de las contramarcas chilenas sobre monedas argentinas Fernando siempre contaba la famosa anécdota en el primer trabajo de Coco sobre las contramarcas Coco formula la hipótesis se atreve a decir que casi con seguridad no había monedas de oro contramarcadas y al poco tiempo Coco va a adquirir la famosa onza contramarcada en la serena la única pieza de oro patria contramarcada en Chile y Fernando siempre repetía la anécdota como un ejemplo de por qué en numismática debemos evitar las afirmaciones tan certeras porque a veces los propios hechos y sobre todo las propias monedas nos pueden contradecir la monedación nacional les decía también consitió su atención Fernando fue el que comunica la existencia de una variante de canto en los argentinos de oro los argentinos de oro igual que los patacones la pieza de un peso el argentino de oro es una pieza de cinco pesos disculpen en los argentinos pero me parece que es necesario hacer algunas aclaraciones respecto de nuestra amonedación para los amigos y colegas extranjeros es una moneda de cinco pesos y ocho gramos de peso siguiendo los patrones de la unión monetaria latina siguió nuestra ley de amonedación nacional número 1130 y tenía el canto parlante que es igualdad ante la ley el canto se labraba con una virola de tres partes que inclusive en las monedas se puede ver una delgada línea que es la separación de cada una de las partes de la virola y Fernando encuentra una variante en el argentino en 1888 que en lugar de leerse igualdad ante la ley se lee ante la igualdad ley se cambió el orden de una de las piezas de la virola también Fernando va a hacer uno de los primeros estudios sobre ensayos monetarios argentinos que es una gran deuda que algunos estamos retomando en la actualidad de la numismática poder estudiar los ensayos y él planteó el estudio más completo y exhaustivo que hay sobre los ensayos de Fabricio Zuccotti de un peso fuerte en 1876 1879 y también sobre un ensayo moderno que es una prueba de cuño de la moneda de 25 pesos de 1968 doy estos ejemplos para ilustrar cómo el mismo autor nos cuenta de la historia de piezas como los ocho reales adulterados de 1810 a 1812 y también una moneda de 1968 que la publica en 1980 es decir una moneda prácticamente contemporánea pero si hubo un periodo de la historia monetaria argentina que concentró particularmente la atención de Fernando fue sin duda la amonedación provincial y dentro de la amonedación provincial un periodo muy 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 concreto al cual ya me referiré pero tenía cierta predilección por la amonedación de la provincia de La Roja que será la temática de la charla de Mariano pero que puedo comentar que Fernando publica un trabajo sobre las primeras monedas riojanas que se publicó en los cuadernos de numismática y también el trabajo más completo sobre los medios reales de 1854 y 1860 que comentaba Mariano recién que lo presenta en unas jornadas de numismática que se publica en el respectivo jornario de esas jornadas que el año pasado con esa generosidad que lo caracterizaba nos comparte para que publiquemos en el blog de Lipinra y que va a ser publicado nuevamente en forma impresa en el volumen 3 de la novia argentina de numismática que está próximo a aparecer este año decía que hay un periodo de la historia monetaria argentina que le interesaba muchísimo y que le fascinaba de hecho lo comentó en alguna reunión de Lipinra cuando hablábamos de estas temáticas que no se concentraba más allá de ciertos aspectos puntuales de la Rioja en las grandes emisiones como las monedas de Córdoba o las monedas de Buenos Aires sino que le interesaban principalmente las monedas de las provincias que emitieron poca cantidad que son monedas más interesantes en algunos casos muy raras y que son en su mayoría pertenecientes a un mismo periodo y este mismo periodo es el que está cubierto en la obra a la cual ya se refería Mariano que se va a referir más adelante que es monedas argentinas de emergencia el libro de los mosqueteros el propio Fernando Mariano y los recordados Roberto Díaz y Emilio Paoletti este libro por primera vez cubre de manera unitaria un periodo de la historia monetaria argentina que no se había estudiado en profundidad este periodo que va desde la última acuñación patriota en Potosí en 1815 hasta 1823 que es un año muy importante Mariano después va a explicar por qué implica la primera producción de monedas en diferentes provincias argentinas con motivo de la necesidad de circulante que existía en este territorio una vez que se perdió el control sobre la villa imperial de Potosí y su portentosa casa de monedas este periodo va a estar caracterizado por la acuñación de monedas que imitan la moneda matutina la acuñación de monedas redondas siempre fue una mayor dificultad Mariano nos va a contar el caso puntual de La Rioja y también una gran falsificación de esa moneda Fernando nos trata en esta en esta obra los capítulos correspondientes a Tucumán Mendoza y Santiago del Estero con una gran profundidad resumiendo todo lo que se ha publicado y conocido hasta el momento y los nuevos estudios que se han realizado con las nuevas piezas que aparecen finaliza con una discusión respecto del célebre octavo de 1823 y las dudas respecto a su atribución y a su naturaleza en un tema que aún no está cerrado es de una importancia fundamental repito esta obra no solamente por su contenido sino también por ser la primera que trata esta temática como debía ser tratada como yo lo adelantaba Jorge Ferrari hace casi 60 años la necesidad de que estas emisiones se traten y estuvieran en conjunto que es la tarea que en esos almuerzos Emilio y Fernando luego sumado Mariano y finalmente se invita a Roberto Díaz para que con su amor huemesiano pueda discurrir sobre el tema que le fascinaba que es la moneda de Salta tratar esta cuestión en profundidad había un plan para una segunda edición y Fernando estaba muy entusiasmado con la idea de poder continuar e inclusive de ampliar el periodo de discusión hacia otras áreas particularmente por ejemplo el caso de Santiago del Estero que también el mismo gobernador va a retomar una acuñación en 1836 esto esto es en cuanto a las monedas vamos a los billetes relaciona a los billetes la obra de Fernando cubre una gran cantidad de emisores y de emisiones del siglo XIX que era la temática que particularmente le interesaba entonces vamos a encontrar trabajos acerca del Banco Nacional del Banco Otero del Banco de Inites de Gualeguaychú del Banco de Tucumán del Banco de la Provincia de Buenos Aires del Banco Argentino varios de ellos con relación a distintos documentos y otras piezas que se fueron conociendo con motivo de las ventas de los activos y archivos de la American Bank No Company y Fernando investigó concretamente las contrataciones de los bancos argentinos o conciliares argentinos para la emisión de billetes en nuestro territorio de impresos por la American lo cual trajo mucha luz sobre estas cuestiones porque el papel moneda del siglo XIX en la Argentina no es algo muy estudiado con la profundidad que lo hacía Fernando nosotros vamos a encontrar dos grandes obras sobre papel moneda argentino del siglo XIX una obra que ya tiene 40 años que es papel moneda argentino-nacional y bonaerense de Osvaldo Nuzdeo y Pedro Cono que es un trabajo muy exhaustivo pero que omite muchos bancos provinciales y locales el título lo dice nacional-bonaerense y también una obra mucho más moderna catálogo de Robert Bauman que trata así con mayor amplitud muchas emisiones pero que es principalmente un catálogo no una obra de estudio histórico numismático conocedor de esta carencia en la numismática argentina del estudio del papel moneda Fernando nos regaló una obra que trasciende mucho más de su temática me refiero a Bancos Emisores de Rosario Bancos Emisores de Rosario es un libro publicado en el año de 2008 en el que Fernando va a no solamente recopilar todo lo que se ha publicado de manera muy separada y desperdigada en muchísimas obras sobre las emisiones de billetes de la ciudad de Rosario de su Rosario natal sino la historia de los emisores la obra es sin duda la obra más completa que existe sobre una emisión local en la historia numismática argentina en lo que respecta al papel moneda está reseñada la historia de cada banco y sus emisiones clasificadas ilustradas cada una de las emisiones con sus respectivas variantes de los firmantes el propio Fernando lo voy a decir en la introducción hay una disparidad a veces en la historia de los de los bancos porque hay algunos bancos que tuvieron una vida tan efímera que se perdió casi todo lo que existía y trató de reconstruir la historia en base a los documentos en base a las publicaciones tanto de la época como posteriores y por supuesto en base a los billetes y en esta obra es donde vamos a ver uno de estos rasgos que les comentaba antes del valor agregado de la producción bibliográfica de Fernando Chávez esta obra inspiró a dos investigaciones actualmente en curso que quieren seguir exactamente el mismo modelo que plantea Fernando en este libro se trata de las investigaciones sobre los bancos emisores de billetes de la provincia de Córdoba a cargo del querido amigo y miembro del IFINRA Luis Laniado y de bancos emisores de la provincia de Entre Ríos a cargo de nuestro querido amigo y también miembro del IFINRA Diego Nazarala tanto Luis como Diego el año pasado tuvieron la oportunidad de contarnos el avance de sus investigaciones en el ciclo de conferencias del IFINRA y ambos subrayaron la importancia de la obra de Fernando Chávez de este libro en particular como inspiración para sus respectivos trabajos Fernando no solamente nos contó acerca de los bancos y los billetes de Rosario sino que nos contó cómo se investigan las emisiones locales y provinciales y ese es el molde en el cual se han vaciado estas nuevas investigaciones y que esperemos se pueda replicar también en otras emisiones provinciales y locales por lo que respecta a las medallas la bibliografía de Fernando cubre una variedad temática impresionante que no se circunscribe solamente a la medalística argentina vamos a dar algunas pinceladas solamente y me voy a concentrar en tres temas pero antes quiero hacer una reflexión sobre uno de los libros que está ilustrando nuestra presentación que es el libro Medallic Portraits un libro sobre las medallas del almirante que escribió en coautoría de Conjun Adams que es prácticamente la obra distintiva sobre las medallas de Vernon la temática de las medallas de Vernon es algo que desde mis primeros inicios con la lectura de la bibliografía numismática argentina siempre me llamó la atención es un tema muy ajeno a la argentina y sin embargo ha generado gran cantidad de obras y esto tiene un origen que el propio Fernando lo explicaba en sus conferencias sobre bibliografía que es que la única obra del fundador de la historiografía llamada oficial en la argentina y de la vez un personaje histórico muy importante Bartolomé Mitre sobre numismática es sobre las medallas de Vernon Mitre coleccionaba medallas de Vernon y generó entre su círculo de amigos que fueron los fundadores de la Junta de Numismática Americana luego Junta de Numismática de Historia Americana luego Junta de Historia y Numismática y finalmente Academia Nacional de la Historia el estudio de estas piezas que repito son en principio vaginas a nuestra historia pero que generaron en los primeros numismáticos y también en las generaciones que siguieron incluyendo a Fernando un gran interés por su estudio y hago este comentario porque siendo esta tercera convención internacional en Cartagena y esto ya lo hemos charlado en privado con algunos amigos qué magnífica oportunidad sería para promover la acuñación de una medalla que no tenga mentiras como la medalla de Vernon que celebraba la caída de Cartagena que nunca se produjo y que celebre una verdad que es la victoria sobre la flota de Vernon y que sea ese merecido homenaje que nunca recibió en vida el almirante Blas de Leso vencedor de Cartagena y que no recibió ninguno de los homenajes metálicos inmerecidos que sí recibió el almirante de Vernon lo dejo planteada esta inquietud para los organizadores y respecto de la medallística argentina hay un tema que señalara Mariano hace unos instantes y que interesaba mucho Fernando en 1813 con motivo del bicentenario de la llegada de Belgrano a Potosí y la liberación del Alto Perú escribe un primer artículo acerca de las medallas acuñadas por Belgrano en Potosí y el año pasado con motivo del bicentenario del paso de la inmortalidad de Belgrano se escribe este gran e importantísimo artículo junto con Mariano respecto de todas las piezas acuñadas durante la presencia de Belgrano en Potosí medallas con decoraciones y distintivos es el trabajo más completo que se ha hecho sobre esta temática se ha publicado en el blog de Lipinra y también será publicado de manera impresa en el número 3 del honor argentino de numismática como un recordatorio y homenaje tanto a Belgrano como al querido Fernando me voy a concentrar en dos obras una como simbólica de una temática que era muy cara para Fernando y otra porque es otra obra con valor agregado la primera es este libro La sublevación de Tupac Amaru y sus medallas un libro editado en el año 2014 por la Academia Nacional de Historia de la cual Fernando era miembro correspondiente que fue la primera gran obra sobre una temática que lo atrajo en las últimas décadas son las medallas otorgadas de reconocimiento a los indígenas por la lealtad al rey de España y este episodio concreto de la sublevación de Tupac Amaru llevó a la acuñación de estas medallas y Fernando en este libro no solamente identifica y clasifica las medallas sino que aporta una enorme evidencia documental sobre una temática que no había sido estudiada en profundidad nunca en la historia numismática americana había así por supuesto muchos trabajos parciales pero nunca se había estudiado en profundidad y Fernando lo que va a hacer es reunir todo lo que se conocía más información inédita volcada en este libro ya había trabajado algunos artículos en el año 2011 y 2013 pero lo va a concentrar definitivamente en este libro en 2014 pero no agotó aquí la temática quiso ir más allá y buscar otras medallas otorgadas por los reyes de España como recompensas por fidelidad o por acuerdo con comunidades indígenas eso lo va a llevar a su trabajo que también Mariano hizo alguna referencia sobre las medallas de paz y de reconocimiento a la fidelidad del rey de España a los indios americanos un trabajo que se publica por primera vez en el blog del finra que va a suscitar este comentario que decía Mariano de la aparición de una nueva pieza que muy entusiasmado Fernando una vez que recibe la foto la va a incorporar lo va a presentar en Arequipa 2018 como veíamos en el video que nos mostró Jorge y finalmente se va a publicar en el número uno del anuario argentino de Nuzman así que tenemos una temática en la que Fernando prácticamente fue el pionero en tratarlo de manera integral como les decía Fernando elegía temas que no habían sido abordados con profundidad anteriormente y nos regalaba obras de esta naturaleza y de esta magnitud que otra obra que insisto para mí tiene valor agregado y que me cautivó desde que la leí por primera vez hace ya varios años prácticamente cuando salió es este libro el monumento Carlos de Algar y su medalla de inauguración una una obra muy singular la la que nos presenta Fernando con esto porque es un libro dedicado solamente a una medalla la medalla que ejecutó Antoine Burdel con motivo de la inauguración del monumento a Carlos de Algar que también fue obra del propio Burdel y que contiene el estudio más completo que yo haya visto sobre una sola pieza lo que nos cuenta Fernando en el libro es la historia del monumento la historia de las gestiones con el artista para la ejecución del monumento la historia de la medalla desde los bocetos hasta la identificación el incenso de las piezas una medalla muy rara y es considerada como una de las joyas de la medallística argentina pese a ser una medalla del siglo XX con una riqueza documental y una exhaustividad en la investigación va a hablarnos también de las falsificaciones que existen de ciertas réplicas copias modernas la identificación las piezas estaban numeradas así que realiza un censo de todas las piezas conocidas las variedades del metal que se conocen perfectamente ilustrado cotejados e historiados la gestión con documentos en la Argentina y también en el Museo de Burdel en Francia es ciertamente la obra más completa sobre una sola pieza Fernando sin querer nos contó nos explicó cómo se hace una investigación exhaustiva y de cómo inclusive de una pieza está bien una pieza muy interesante puede derivarse una obra completísima insisto la obra de Fernando Chao tiene un enorme valor en cuanto a su aporte al conocimiento numismático pero también tiene un inmenso valor agregado porque nos marca pautas de investigación nos marca senderos que podemos seguir para lograr productos de investigación numismática de una extraordinaria calidad a finalizar quiero compartir esta frase que no me pertenece que de hecho pertenece a Fernando Chao y que nos explicaba en un trabajo que presentó en el año 2009 en su Rosario Natal que nos decía que las obras numismáticas fueron siempre de pequeñas tiradas y por lo tanto caras y raras el convencimiento de quienes hemos dirigido en algún momento los destinos de estas asociaciones de aumentar su fondo bibliográfico junto con la reciente aparición de reimpresiones de obras clásicas nos permite afortunadamente ofrecer hoy a quienes comienzan a transitar este camino una cantidad de publicaciones cien veces superior a la que encontrábamos nosotros en nuestros comienzos no sé si Fernando era consciente en ese momento yo creo que sí porque recomiendo mucho la lectura del artículo de la numismática como responsabilidad ética porque nos invitaba a publicar pero no sé si era del todo consciente de lo importante que fue él personalmente en el crecimiento prácticamente exponencial de la bibliografía numismática en la Argentina reconocía que cuando comenzó hace más de 50 años no había bueno gracias a él hoy tenemos 150 títulos más en la bibliografía numismática argentina y ese creo que es el mayor legado que nos ha dejado el querido Fernando además de todas esas interminables anécdotas que hemos escuchado y que muchos hemos tenido el privilegio de compartir el legado está no solo en su obra no solo en lo que escribió sino también en lo que nos inspira a seguir escribiendo y por eso Fernando vivirá no solamente en el recuerdo no solamente en sus obras sino también vivirá por siempre en la ciencia numismática de la Argentina es nuestro deber continuar con ese legado y mantener siempre viva esta edad muchas gracias a todos bueno muchas gracias señor Luciano continuamos entonces con la lectura del perfil del señor Mariano Alejandro Cohen el señor Mariano es profesional e investigador numismático desde temprana edad primer galardonado con el premio Numisma Progres en 2015 miembro fundador y presidente y FINRA Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina Annalight Member desde 1992 Instituto Bannaorense de Numismática y Antigüedades miembro número libros publicados Monedas Argentinas de Emergencia 1815-1823 en 2016 en conjunto con Emilio Paoletti Fernando Chao y Roberto Díaz papel moneda de la República Argentina en 2009 monedas riojanas en la era Quiroga 1824-1835 obra ganadora del premio Alberto Coco Derman 2019 gran cantidad de artículos publicados en revistas especializadas colaboraciones Krauss World Coins monedas argentinas obras de Paoletti Hanson e infinidad de libros de otros autores entonces cedo la palabra al señor Mariano con su conferencia monedas de la provincia de Rioja bueno queridos amigos aquí estamos nuevamente les voy a dar la conferencia que íbamos a hacer en marzo de 2020 en el museo Hanson previo a Cartagena que por obvias razones no pudo no pudo llevarse a cabo y la simplificamos un poco para poder hoy en homenaje a Fernando hablarles de las monedas de la Rioja y por qué las monedas de la Rioja la Rioja es una provincia muy pequeña pero fue la provincia más prolífica en cuanto a acuñaciones de monedas en el siglo XIX alrededor de 40 años y a qué se debe se debe especialmente al cerro Famatina en la localidad de Famatina cerca de Chilecito que desde épocas de los incas prácticamente se sabía que había oro y plata allí como pueden ver acá está ubicada al noroeste limita con Catamarca Córdoba San Luis San Juan y al noroeste con Chile en 1814 había 14.000 habitantes actualmente digamos en 2016 390.000 una superficie de 90.000 kilómetros cuadrados prácticamente y es la cuarta provincia menos poblada del país en cuanto a densidad es la sexta provincia menos poblada o sea que por lo menos es algo similar desde la creación del virreinato del Perú esperen porque no puedo ver yo un segundo desde la creación del virreinato del Perú el actual territorio riojano que ha integrado dentro de la gobernación del Tucumán en 1591 Juan Ramírez de Velasco funda la ciudad la capital todos los santos de la nueva rioja pero especialmente la idea era explotar las minas de Famatina a 60 kilómetros de de la capital hoy es más porque se va por ruta no hay una ruta directa pero en esa época bueno y yendo por adentro a través de los cerros son 60 kilómetros mucho después en 1776 se creó el virreinato del río de la plata que se dividió en una superintendencia y siete intendencias en 1782 y quedó La Rioja dentro de la intendencia de Córdoba que incluía también toda la zona de Cuyo en 1814 el directorio creó la intendencia de Cuyo y solo La Rioja quedó bajo dependencia cordobesa seguimos en La Rioja un hecho muy importante en cuanto a la numismática desde Potosí trasladan en 1810 a Manuel Piñeiro y Pardo un importante minero que había venido de México en 1795 había ido desde México a Potosí y en 1810 durante la primera ocupación patriota de Potosí es enviado a La Rioja para formar una callana de fundición en 1810 el gobernador de Córdoba donde pertenecía La Rioja fundó la primera casa de moneda y convocó a Piñeiro allí fracasó la casa de moneda por la momentánea separación de La Rioja La Rioja como el gobernador Díaz era de tendencia federal y se separó del directorio La Rioja decidió a su vez abrirse de la intendencia y seguir bajo el paraguas del directorio en 1817 vuelve la intendencia de Córdoba al directorio y por recomendación de Manuel Belgrano fue enviado a La Rioja desde Potosí un personaje que nuestro amigo Daniel Oropesa Alba conoce bien Diego de Barrenechea para promover la explotación minera en 1818 Barrenechea hace muchos informes mineros y solicita al directorio la creación de un cuño provisional esto es muy importante porque hasta hoy suponemos que las primeras monedas se acuñaron en 1820 cosa que hoy nos animamos a poner en duda un poco no sabemos probablemente lo tenemos muy en duda no hay documentos no hay nada de la época si no fue en 1818 las primeras monedas las que dicen 738 que casualmente o no si uno suma sus dígitos 7 más 3 más 8 da 18 pero eso puede ser una teoría personalmente en 1819 un decreto del director supremo autoriza la segunda casa de monedas en Córdoba que nunca se concretó les cuento las tendencias políticas de la época aclaro que solo estoy viendo el powerpoint por si acaso no estoy viendo a nadie así que cualquier cosa me avisa las tendencias políticas de la época es muy importante para lo que viene después eran unitaria hice algo una definición muy simple la para mucho más pero para que se entienda la tendencia unitaria era liberal y sostenía la necesidad de un gobierno centralizado y la federal que buscaba la libertad y la autonomía de las provincias delegando solo ciertas funciones a un estado central con proteccionismo económico volvemos para atrás no aquí bueno yo un poco arbitrariamente dividí los periodos de acuñación en 12 y ahora les iré mostrando es bastante arbitrario esto pero más que nada basado en la historia de la época estábamos en 1819 todavía todo el país bajo el mando del director supremo en 1820 en enero de 1820 se produce algo clave el ejército del norte al mando de Juan Bautista Bustos futuro gobernador de Córdoba fue llamado a reprimir las montoneras federales pero deciden rebelarse en Arequito provincia de Santa Fe en febrero muy pronto la batalla de Cepeda los federales al mando de Stanislav López y Francisco Ramírez provocaron la definitiva caída del directorio a cargo de José Rondón a este periodo se le dice la anarquía del año 20 al menos en la historia oficial cada provincia pasa a decidir sus destinos por sí mismo ya nos vamos a La Rioja el gobernador fue Nicolás Dávila asumió en octubre de 1820 ya en plena supuesta anarquía apoyado por Juan Facundo Quiroga comandante de la región de Los Llanos y se instaló en la zona de Chilecito en enero de 1821 para acuñar monedas de cordón emitió las macuquinas de mejor factura y ley de la época 1, 2 y 4 reales y sobre el final de su mandato la primera moneda de oro en territorio nacional un escudo de 1823 tengamos en cuenta que La Rioja es la única provincia que acuñó en oro en toda la historia hasta 1881 la ley nacional única provincia la más prolífica y la única que acuñó en oro vemos acá algunas monedas la que les comentaba la primera sin duda que gracias gracias a un estudio y a un artículo de Fernando Chao y un artículo que escribió junto a Emilio Pauletti se pudo saber que es Riojana porque no tiene nada en particular que la identifique salvo la A en el noveno cuartel pero que la A en el noveno cuartel la logramos identificar nosotros recién en 2015 y publicamos en nuestro libro de 2016 que pertenece al lugar de acuñación que sanguina les decía esta es la primer moneda sin duda lo descubrió Fernando porque el cuño de este lado es exactamente igual a la de 1821 de 4 reales pueden ver las patitas del león indudablemente esto es la pista final que dio cerró el tema el debate de muchos años sobre si esta pieza era riojana es sin duda la primera porque aquí está mejor el león pueden verlo y después se fue gastando es exactamente el mismo cuño y siempre se la dio como 1820 hoy nos permitimos dudar porque han aparecido unas cuantas de estas piezas si no empezaron antes en el pedido de cuño provisional en 1818 esto es una novedad que les estoy comentando enseguida salió el 4 reales de 1821 aquí tienen otra de 2 reales de 1821 que es posterior y siguieron saliendo macuquinas 1822 y 1823 aquí tenemos las cruces mucho más ampliadas son idénticos gracias a Fernando pudimos terminar con ese debate y aquí tenemos la primera moneda de oro acuñada en territorio argentino el escudo de 1823 rarísimo uno un ejemplar conocido este desde su museo acá el museo Saavedra y sabemos de otra pieza con un engarce pero no no sabemos dónde está vimos una foto por ahora el único confirmado es este y este es el famoso cuartillo de rondo que les comenté antes fue mi primera investigación y la que la que les planteé la duda a Fernando y Emilio y a partir de la cual me invitaron a participar del proyecto del libro monedas de emergencia hay un artículo completo sobre esta pieza publicado en el blog de Finra si les interesa interiorizarse creo que es muy interesante se suponía por muchos años que había sido acuñada en Córdoba creemos que no pero que sí se acuñaron para enviar a Córdoba que era el centro más importante provincia limítrofe y muy importante de La Rioja ya nos vamos a un nuevo periodo quizás el más prolífico en cuanto a acuñaciones de 1824 a 1829 en mayo de 1823 Facundo Quiroga el el gaudillo más importante de la provincia derrocó al gobernador de Ávila por desavenencias asumió la gobernación y tres meses después delegó en Baltasar Agüero entre ambos promovieron la primera casa de moneda en la capital provincial con fondos de la provincia en 1824 emitieron monedas de un real dos soles y dos escudos aquí podemos ver la de dos escudos preciosa pasé y las enviaron a Córdoba y Buenos Aires para solicitar circulación era muy notable el localismo en la época así que ninguna otra provincia o sea las aceptaban como moneda de cambio pero nunca había leyes autorizando esas emisiones no lo consiguieron así que decidieron abrir al capital privado primero hicieron la compañía de accionistas que aquí les voy a mostrar es esta R.A.C.A compañía de accionistas que son monedas mucho más crudas tenían una inversión de accionistas provinciales muy limitada y luego la más importante de todas la casa de moneda y banco de rescate que emitió los primeros ocho escudos y ocho reales bueno primero estuvieron los dos reales aquí pueden ver un ocho escudos en un estado increíble y un ocho reales el primer ocho escudos y el primer ocho reales acuñados en territorio argentino como casi todo todo empezaba en cuanto a acuñaciones en La Rioja en 1829 se produce una ocupación en muchas provincias el partido unitario invade varias provincias y el general José María Paz gobernador ocupa Córdoba y se hace jefe de la unitaria liga del interior con nueve provincias y envía a La Rioja a su segundo Gregorio Araos de La Madrid viejo enemigo de Facundo Quiroga que también pueden profundizar después les voy a recomendar algunos artículos si les interesa el tema La Madrid se traslada a La Rioja asume la gobernación y se dedica casi exclusivamente a ubicar los famosos tapados de Quiroga Quiroga era un hombre de gran fortuna y cuando llegan los unitarios al interior se lleva a sus pagos de los llanos al sur de La Rioja se lleva toda la maquinaria de la casa de moneda y toda su fortuna era un hombre de gran fortuna y lo entierra y La Madrid prácticamente se dedicó a eso incluso llegó a pasear encadenada a la madre de Facundo Quiroga por una plaza de La Rioja hasta conseguir encontrar estos tapados de esos tapados extrajo oro y plata y realizó las acuñaciones de 1830 y 1831 sobre 30 estas son monedas en un estado excepcional no suelen verse así esta es 1830 una pieza muy rara y esta más rara aún 1831 sobre 30 pueden ver abajo del 1 se ve restos del 0 estas piezas esto tiene que haberse hecho durante un mes porque en febrero de 1831 se van de La Rioja los unitarios vuelven los federales y para quedarse por siempre digamos estas fueron acuñaciones con plata sustraída expresamente de los tapados de Quiroga era el único lugar de donde podía conseguir plata la Madrid para poder acuñar en 1831 se produce el regreso federal en noviembre Quiroga venció definitivamente al partido unitario y se retiran de todos lados queda Quiroga como hombre fuerte incluso de todo lo que en esa época era la confederación el país junto a Juan Manuel de Rosas gobernador gobernador bonaerense y a Estanislao López gobernador de Santa Fe que dan son los tres polos de poder de la confederación hasta 1835 fueron años relativamente tranquilos acuñaron ocho reales y ocho escudos en todas las fechas y cuatro soles solamente en 1832 que fue la última denominación en soles que se conoce que se sabe tiene mucho que ver creemos la denominación de soles por supuesto con las de 1815 cuando los patriotas ocupan Potosí por segunda vez y dejan de acuñar en reales para pasar a hacerlo en soles también la moneda de Bolivia de la época era en soles luego vuelven a los reales y así quedará por ciento esta es una pieza muy muy importante de un personaje famoso a nivel mundial Quiroga es asesinado en febrero de 1835 aparentemente por otros federales los hermanos Reinafe que gobernaba en Córdoba y entonces vuelve con poderes absolutos Juan Manuel de Rosas a la gobernación de Buenos Aires muerto Quiroga pasa a ser mucho más importante a Rosas y en La Rioja deciden acuñar monedas con su imagen que era el encargado de las relaciones exteriores de la confederación pero no era no era gobernador de La Rioja digamos por esto las rechazó este es un ensayo muy muy raro conocemos entre cuatro y seis piezas suponemos que se hicieran no más de diez o doce y tiene la leyenda República Argentina Confederada por la Liga Litoral será feliz era un pacto del litoral que habían firmado varias provincias bajo el signo federal bueno Rosas pide anular su imagen y acepta que se incluyan las leyendas solamente como pueden ver acá eterno olor al restaurado Rosas y República Argentina Confederada viene otra época bastante conflictiva en 1840 al mando de Tomás Brizuela gobernador federal sin duda había sido lugarteniente de Juan Facundo Quiroga pero se sentían bastante despreciados por Rosas que desde Buenos Aires y con el puerto dirigía todo y entonces se revelan aliados con algunos unitarios pero ellos eran sin duda federales también estaba Ángel Chacho Peñalosa otro personaje muy importante más adelante indudablemente federal nunca a nadie se le podría ocurrir que no fuera federal Peñalosa y sería que sería asesinado en 1863 por las fuerzas nacionales por orden del presidente Mitre alguien que nombró Luciano bueno en 1840 la provincia se revela contra Rosas ingresa en la coalición del norte que era una mezcla de federales desencantados y unitarios se acuñaron las piezas mal llamadas unitarias con la leyenda República Argentina la primera moneda con esta leyenda tan particular nosotros preferimos denominar las rebeldes acá vemos en el mismo año hasta el mes de abril o mayo cuando se revela La Rioja acuñan con la vieja leyenda y a partir de ahí dejan más o menos los dibujos bastante similares cambian la leyenda República Argentina Confederada por República Argentina y del otro lado de eterno olor al restaurador Rosas pasamos a En Unión y Libertad ocho reales prácticamente el mismo escudo pero en la leyenda digamos el partido contrario Nosotros le decimos rebeldes en toda la bibliografía argentina siempre se les dijo unitaria no podemos llamar unitarios a estos caballeros así que rebeldes rebelpeso como le dicen en Estados Unidos nos gusta mucho más la definición bueno termina la rebelión de la coalición del norte y vuelve Rosas a ser el hombre fuerte del país digamos por más que no fuera exactamente un país entonces La Rioja que hace nuevamente ya con otro gobernador el anterior fue fusilado después de la rebelión en 1841 vuelven a acuñar con el gusto de Rosas ocho escudos dos escudos y dos reales circularon poco tiempo Rosas volvió a rechazarla diciendo que él era gobernador de Buenos Aires que no podía permitir su gusto en una moneda y mucho menos en una moneda de otra provincia esto causó complicó bastante la idea de La Rioja siempre fue conseguir circulación para sus monedas conseguir circulación nacional para sus monedas para poder seguir emitir y poder explotar sus minas debidamente se consideraban muy ricos pero no tenían los medios para explotar tienen una muy muy mala idea firman contrato con un minero sanjuanino y acuñan dos reales y medio real con ley de seis dineros plata hasta 500 que supuestamente para circular solo en la provincia lo que pasa que igualmente las piezas empezaron a irse en las otras provincias que detectaron el problema y hubo graves problemas todas las provincias alrededor comenzaron a prohibir las monedas de Ojan así que después de 20 años de cuidar la fama de las monedas y cuidarse siempre con la ley que era bastante buena acá tuvieron un error gravísimo ¿qué pasa? las monedas las provincias de alrededor comienzan a prohibir todo entonces derrocan al gobernador por este problema justamente las monedas eran la clave de toda la economía riojana la esperanza de siempre y acuñan piezas de dos reales en 1845 aunque con fecha 1843 con otro diseño y ley altísima ley de 11 dineros para reemplazar a las anteriores no queda todo muy claro con estas intentan reemplazar para salvar el nombre de la provincia pero queda complicado entonces deciden acordar con Córdoba que era el centro más importante de la zona y la otra provincia acuñaba monedas deciden acordar con Córdoba la emisión con ley de nueve dineros pueden ver aquí nueve dineros selladas las piezas de la rioja y la pieza de Córdoba dos reales 1846 el mismo año nueve dineros no solo las hacen sino que las sellan y quedaría ya esta ley para todas las piezas posteriores en este momento bueno eso fue en 1846 vienen años de relativa estabilidad hasta que en 1852 se produce la batalla de caseros y la caída de rosas cuando se emite la última moneda que podemos denominar provincial que dice provincia de la rioja y el cerro que le habían llamado acá en esta pueden ver cerro C del que R quiere decir cerro del general rosas o sea habían llegado a cambiarle el nombre al cerro más importante aún hoy de la provincia de la rioja dejó de ser famatina para ser el cerro del general rosas es un dato muy muy de color acá es provincia de la rioja y vuelve a ser el cerro de famatina sigue siendo nueve dineros y ya es de 1852 posterior a febrero de 1852 cuando fue la caída de Juan Manuel de Rosas y la creación de la confederación argentina con sede en Paraná dirigida por Justo José Urquiza en este es en este momento que se emiten monedas por orden del presidente de la confederación se emiten monedas para circular en todo el territorio son monedas bastante comunes todas las deben conocer medio real de 1854 y 1860 y dos reales en 1859 y 60 las de medio real fechadas son las más abundantes por lejos de toda la monedación riojana sabemos de más de un millón de piezas acuñadas para una provincia que en esta época tendría si en 1814 tenía 10.000 habitantes tendría como mucho 30.000 un millón de monedas acuñadas pero estas sí circularon en todo el territorio de la confederación argentina en 1855 el presidente Urquiza ordenó cerrar la casa de moneda de Córdoba y mantuvo la casa de moneda riojana es uno de los misterios que tenemos para resolver por qué cerró la de Córdoba y no la riojana el argumento fue que por el precio de la plata ya no era rentable acuñar monedas y en 1861 se produjo el cierre definitivo de la casa de monedas como les decía les comentaba Luciano antes hay un artículo sobre estas piezas de Fernando que databa de 1988 el año el año pasado lo convencimos de renovarlo y reciclarlo y está en el blog de Finra es una investigación muy exhaustiva como todas las que Fernando nos ha dado en su vida aquí tenemos algunas lecturas para quienes estén interesados todas son del blog de Finra hay dos libros el libro mencionado antes monedas argentinas de emergencia está en PDF pueden entrar y descargarlo también monedas riojanas en la Quiroga de mi autoría pueden entrar y todos artículos mucho más profundos sobre estos temas que los toqué en una forma general para darles una idea sobre la monedación de esta prueba muchas gracias espero que les haya gustado y aquí vuelvo con todos ustedes no sé si tienen alguna consulta con mucho gusto Mariano como decía Fernando es el que más sabe de monedas riojanas es el Benjamín de la numismática con respecto a la investigación de la moneda de la rioja y bueno por eso te felicito como amigo humildemente te lo digo gracias y bueno gracias por lo de Benjamín también pero bueno Benjamín en el sentido de que comparado con los monstruos que nos antecedieron gracias gracias alguien miro yo quienes quieren preguntar o alguien yo tengo una pregunta si me haces el favor Mariano yo desconozco de la historia argentina para mí fue extraordinariamente buena tu ponencia porque me abres los ojos a una historia que absolutamente desconozco tengo una pregunta si desde el momento del siglo XVI que se empiezan a hacer las investigaciones en la provincia donde existía el cerro de Fotina dijiste Pamatina Pamatina perdóname de Pamatina si ya se había descubierto que tenía metales ¿por qué no se hizo una explotación más en forma por parte de la corona y después pues a partir de la insurgencia ¿cuál fue la razón de no establecer una seca aunque fuera de emergencia ahí? Tenían Potosí relativamente cerca y no les interesaba perder tiempo era un lugar muy remoto y sería en relación a Potosí supongo no sé la proporción pero quizá Daniel nos pueda decir más pero uno a cincuenta o algo así las posibilidades respecto al Cerro Rico o sea que no nunca nadie y después en la época ya independiente siempre quisieron explotarlo y por esto mismo no conseguían que nadie arriesgara su capital es un lugar que queda de Buenos Aires a 1500 kilómetros hoy es la cuarta provincia menos poblada de la Argentina no por pequeña sino porque es un lugar el clima es bastante poco amigable zona que tuvo terremotos al lado de Chile y bueno nunca se consiguió profundizar en el tema y bueno al día de hoy Facundo Quiroga este personaje que nombraba sigue siendo el héroe porque fue el quien quiso cambiar la historia y lamentablemente no pudo bien antes de cerrar el micrófono deseo agradecerles a ustedes tres dilectos compañeros y extraordinarios amigos de Fernando Chau estoy seguro que donde se encuentra Fernando tiene una sonrisa de oreja a oreja escuchándonos hablar también de él y haciéndole el mejor de los homenajes hablar de su obra muchísimas gracias alguna pregunta yo si me permite tengo una pregunta pero antes bueno quería agradecerles la amabilidad de estar sé que están siempre dispuestos para dar conferencias más en este caso cuando se trató de un gran amigo y tengo una pregunta para Petzano le apasionaba mucho la monedación potosina la colonial a Fernando la primera escribió algo sobre corazones y la segunda pregunta es citaste que tenía una teoría en contraposición a la de Arnaldo Cunieti acerca de los galanos la de Cunieti era que pagaban deudas en el exterior y no era muy consensuada cuál era específicamente la teoría de Fernando acerca de los galanos porque se hacían gracias por la pregunta y te respondo las dos en la misma en el mismo artículo Fernando habla de los galanos y tangencialmente de los corazones de los corazones pensaba como siempre se ha pensado que eran algún tipo de exvoto ahora ya tenemos las teorías y los aportes de Daniel al respecto pero sí señala como lo planteó adecuadamente Daniel que no podían referirse a la devoción del sagrado corazón porque los primeros corazones que se conocen son anteriores a que se instaurara la devoción del sagrado corazón como la conocemos pero sí Fernando señala acertadamente como también lo va a decir Daniel de que el corazón en llamas era también un símbolo de la iconografía religiosa con anterioridad a la devoción del sagrado corazón dentro del tema de los galanos es interesante que en este artículo va a decir dos cosas primero que debió ser algún tipo de arreglo particular entre los proveedores de plata los mercaderes y los funcionarios de la ceca el estado no tendría nada que ver y la consecuencia de eso es la segunda cosa es que no va a haber nunca ningún papel que hable de la autorización de de la acuñación de galanos y es exactamente lo mismo que va a decir Glenn en su libro Glenn va a decir esto se ha debido a la influencia de los mercaderes que deseaban acuñar estas piezas y es por esa razón que nunca vamos a encontrar ningún papel autorizando la acuñación y Glenn ha buscado y buscado y buscado y por suerte encontró todas las referencias a la existencia de los galanos en los documentos pero no nada que autorice la acuñación porque confirmando lo que lo que intuía Fernando esto se debía a un arreglo particular entre proveedor de plata y acuñador directo en el cual el estado mientras se pagara el quinto real miraba para otro lado así que podemos decir si lo vemos como una puja entre Arnaldo y Fernando ganó Fernando esta puja gracias Luciano recontra confirma hay una famosa subasta ahora que está en línea para el mes que viene que tiene un galano de la época transicional del ensayador del gueta de 1652 o sea que recontra confirma que se hacían a pedido porque en esa época transicional donde estaban haciendo pruebas de diseño en el medio se ve que metieron un pedido de galano de alguien curioso gracias yo tengo una pregunta para Mariano si puede ser adelante continúa Luciano por favor bueno gracias relacionado con la pregunta de Ricardo Mariano quizás ya que es un ámbito internacional sería la oportunidad para subrayar una vez más que nunca existió una seca rioxa en la época colonial cuartillo que ponen siempre ponían en España un cuartillo 1794 95 seca rioxa que no incluso creé alguno que es de Colombia y algún otro que es de Filipinas también los confundían los mezclaban así que puede ser cualquier cosa hay una pregunta Mariano de Steve Burrington que quiere saber cómo fue el cambio de reales a soles y soles a reales bien es curioso no lo veo pero bueno me estará viendo es curioso que los primeros años hola hola Steve hola te los primeros años no me quiero no me quiero confundir emiten las monedas de valor 1 es en reales las de 8 también en reales las de 2 y 4 que se emiten solamente entre 1824 y 1832 son en soles que creo tengo la teoría prácticamente no hay documentos de nada de esa época de La Rioja un lugar remoto la teoría es que eran para que era lo que más circulaba en la zona allí las de 1 real se hicieron muy poco tiempo solo un año y después no no se siguieron haciendo las de 8 reales creemos que eran para atesoramiento o para para grandes pagos al exterior y las de 2 y 4 que venían denominadas en soles eran lo que circulaba en la zona y creemos que era una denominación asociada yo la asocio con la parte política con este hombre Facundo Quiroga que eran de tendencia federal y los soles eran algo contra los reales digamos españoles en el libro que está en PDF dedico un capítulo completo a hablar sobre soles irreales a dar la explicación pueden encontrar en el blog de IFINRA el libro monedas riojanas de Araquiroga hay un capítulo de sol no me acuerdo el nombre pero es acerca de soles irreales o algo así no me sale el nombre pero es uno de los 12 capítulos del libro justamente sí buenas noches buenas noches soy César de la Fioja por favor César si tienes una pregunta sí ¿cuándo desaparece la casa de la moneda de la Fioja? en 1860 se hicieron las últimas monedas fechadas y en esos años prácticamente y quedó abandonada y mucho después se supone que usaron las maquinarias destrozaron todo no quedó prácticamente nada 1860 son las últimas monedas habrá quedado el edificio abandonado unos años y quedó así digamos eso fue lo último que hubo y nunca más se hizo nada en la Rioja el edificio pertenece a Facundo Quiroga están los documentos le pregunto si alguien más tiene alguna una inquietud para nuestro panelista del día de hoy para los dos para Luciano también y para nuestros panelistas del día de hoy alguna otra inquietud muchas gracias a ti César Mariano Luciano un agradecimiento de parte de la organización a todos los amigos presentes creo que este esta tenida ha cumplido con su objetivo que ha sido hacerle un merecido homenaje a nuestro amigo y mentor gran numismático y y bueno definitivamente quiero felicitarlos a todos por este gran homenaje a Fernando y para darle continuidad a nuestro programa voy a permitirle a nuestro amigo Daniel Oropesa que continúe con las palabras de cierre por favor querido Daniel gracias querido Andrés hago llegar mi salido mi saludo más atento para todos ustedes mis queridos colegas numismáticos un atento saludo a Mercedes a Mercedes chao y a toda la familia chao a los hijos y nietos de nuestro queridísimo y siempre ponderado maestro de la numismática americana Fernando chao hijo de la misma manera quiero hacer llegar un atento saludo a nuestros dos panelistas a Mariano Cohen y a Luciano Pesano que han hecho una estupenda presentación de dos asuntos absolutamente importantes para el estudio de la numismática americana la biografía que presentaron de Fernando chao y la bibliografía que añadieron de sus obras más selectas nos muestra la gran valía que tuvo él para el continente tocando con sabiduría y esmero asuntos sumamente importantes de igual manera en la locución que presentó Mariano Cohen vemos esa ligazón estrecha entre la casa de la moneda de la Rioja con todo el régimen monetario y el comercio en la zona norte de la Argentina zona de influencia total a la moneda potosina en un periodo posterior a la guerra de la independencia que fue abornado por nuestro admirado maestro Fernando Chao hijo esta ha sido una noche de gala felicitamos a todos los colegas argentinos en especial a Jorge Madena y a todo el staff numismático argentino que ha participado activamente en las dos convenciones de Potosí de Arequipa evocar la memoria de un personaje tan querido en el seno de nuestra organización hace que todos nos encontremos con el corazón lleno de fusividad ese mismo corazón en forma de macuquina que es la divisa más importante de las acuñaciones de mi ciudad para evocar la memoria de Fernando Chao voy a recordar aquel hermoso verso de Raúl Jaime Freire que en su día recité para ellos en plena Casa de la Moneda y ahora quiero dedicarlo a la familia a las hijas y a los nietos de Fernando Chao este es un verso que en 2016 lo pude recitar para nuestros queridos colegas en Potosí en el Vaticano Mundial de la Numismática que evoca al Dios Baco al Dios del vino por quien estamos tomando hoy esta copa de su bebida de gracia dice así a un ángel burlón remeda o a un demonio bonachón el mascarón de la casa de la moneda aunque en el reír exceda toda humana cordura hay en su desenvoltura no sé qué vislumbre aceda el alma en suspenso queda al mirar la dentadura tan blanca como el vellón tan tersa como la seda del mascarón de la casa de la moneda en tanto que la bola rueda haz que tu locura ceda al examen un segundo mascarón sabio y cocundo creo encontrar tu misterio y es el de no tomar en serio las seriedades del mundo en tanto que nos conceda la vida un poco de amor estrellas mujer y flor montañas mar y arboleda ríamos ríamos de nuestra suerte hasta que venga la muerte por escondida vereda y detenga el corazón impasible mascarón de la casa de moneda que este salud sea por fernando allá donde se encuentre y reciba todo nuestro afecto y toda nuestra admiración muchas gracias salud bueno quiero agradecer a todos realmente obviamente que son momentos muy difíciles en este momento con esta pandemia con estas enfermedades que hemos pasado nosotros hace como familia hace unos 10 días la hemos pasado y la hemos pasado bien pero nos ha generado mucha incertidumbre mucha angustia y revivir un poco también lo que lo que pasó papá inexplicable pero bueno cada uno de ustedes ha sido parte de lo que fue papá de lo que lo motivó a papá a investigar a ser un apasionado por todo lo que hacía lo que leía la gente que conocía los viajes que ha hecho que ha compartido así que bueno hemos ido aprendiendo y vivido todo su pasión así que bueno agradecerles a cada uno de ustedes en los distintos lugares donde están y bueno muchas gracias por haber sido parte de la vida de papá gracias a ti por acompañarnos hoy en este merecidísimo homenaje a tu padre y antes del cierre tenemos pendientes un par de asuntos primero nuevamente voy a a pasar nuestros nuestros patrocinadores para el conocimiento de todos que ya este mes vamos a dedicarles un espacio a cada uno porque están están perdón haciendo haciendo posible que nuestro evento crezca y sea más robusto cada vez y posteriormente paso a nuestro video institucional en esta oportunidad decidimos pasarlo para para el final de nuestra reunión dado que lo más importante era resaltar el homenaje a Fernando primero vamos con el con el video y posteriormente con la vista a nuestros patrocinadores adiós ¡Gracias! 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 Bueno, Andrés, podemos ir cerrando. Ahí mostramos el afiche con todos los patrocinadores que se han sumado en este último mes, gran cantidad, y que van a hacer que el evento sea... ...el más grande. Así que, si les parece bien, cerramos y ya le damos cancelar la grabación. Bueno, perfecto. Nuevamente, gracias a todos y un saludo especialmente a Miguel Estrella, que lo veo aquí acompañándonos. Miguel, qué gusto tenerte con nosotros. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias por su compañía, queridos amigos. Esta familia numismática cada vez crece más. Y con todo el optimismo, nos enrutamos hacia Cartagena 2021. Un gran abrazo para todos. Nos vemos. Estamos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por este mensaje a Fernando. Gracias a todos por participar. Y un fuerte abrazo de mi parte para cada uno de ustedes. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Amigos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en Cartagena. Gracias, saludos. 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 Gracias por ver el video.